vamos a hacer ejercicio para ir a recuperarlo a las carnitas de que uno de los tamales? piste, bolote, carrería limón, limón, ah no si no es la canción de limón actúas en forma extraña últimamente estamos acá en San Miguel en el mero San May hospedándonos en un hotel llamado para todos los migueleños ubicándonos estamos cerca del nuevo hospital regional del seguro social que han hecho acá en San Miguel en frente creo que esta es la ruta verdad? si eso creo yo tal vez no nos oye por el ruido del tráfico pero nos han dicho que por acá quedan unas carnitas vamos a ir a caminar a patas en San Miguel en San Miguel de noche señoras y señores se esta volviendo salvaje vamos a ir en dos en dos patas vamos a hacer ejercicio para ir a recuperarlo a las carnitas si bueno quien tiene hambre San Miguel de noche que tan peligroso es decúbralo en el youtuber San Rodreño yo por ahí no paso si no subimos este video porque de plano es peligroso no tengo pruebas pero tampoco dudas si usted ve este video y sabe de algún otro lugar para en otra vez que vengamos por San Miguel donde podemos comer de noche así tipo la mamachuja allá en San Salvador o los panes con ripio o sea un lugar así en la madrugada sería bueno ajá cabal recomienden la verdad es uno de los comentarios acá para en otra visita que se tenga ya sea el Pati Chucho el youtubero por acá podamos ir a vivir esta experiencia una mera madrugada verdad miren nada más que que tranquilo salir a caminar verdad aquí por la mera Roosevelt en plenas 8 de la noche aquí con la People verdad acá andamos acá andamos y pues la verdad decidimos hoy aventurarnos a Pan y a ver que tal que sale la carnita jajaja creo que de otro tipo de carnita jajaja este canal si me comprende pero mira a pesar de que estamos en San Miguel He venido en otras ocasiones aún de noche y hace mucho calor, hoy no es el caso. Este día, no, no, hoy de hecho siento que la temperatura está aguantable. ¡Qué agradable sujeto! ¡A regresar! ¡A regresar! ¡A tropeen al pate Chucho por andar con la barco! ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. ¡El padre! ¡Vaya! Se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente el aroma ahorita. Y mira aquí están vendiendo pan y tamales. Por acá los van a ver si hola. limón, limonero tamales que a ver tamales migueleños de que con los tamales pizque, elote al revés de llamar pizque, gallina y elote pizque, gallina y elote el pizque es el frijol ¿verdad? si porque ya la acabó nosotros aquí no la vendemos con el frijol porque eso es lo que quería preguntarle que variante tienen aquí en San Miguel y como saben que no vamos de aquí porque dieron los tamales que tienen y hablan de San Salvador y como habla el migueleño no, 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 hablaron, venimos de San Salvador ah, oye ¿quién dijo eso? ¿quién dijo eso? y como lo hacen los migueleños enseñanos como es el tamal como lo come el tamal un migueleño y diferente a la capital bueno, por ejemplo, yo he escuchado que los ustedes de la capital a veces se comen al tamal delote le ponen frijol o a veces también le ponen chicharrón pero a frijoles lo ponen todo nosotros aquí solamente lo hacemos de chicharrón o carne de cerdo o de pollo y aquí nosotros le decimos montuca montuca como en Honduras en Honduras montuca le dicen el tamal delote a veces lo hacemos con carne de cerdo o con carne de pollo y a eso le llamamos montuca miren a hablar de una cosa con otra cuento andamos acá buscando carnitas ¿qué es? trinidad yo creo que es riquísimo todo de excelente y viene de buena atención y más que todo BRB y no trajimos al sol no trajimos al sol no trajimos al sol no trajimos al sol que bueno si yo quisiera comer tamales pero si como tamales ya no como allí como no puedes comer tamales estoico y ponerlo para allí es comida típica ¿si o no? tamales podría podría un tamales no le dañan así ah le pones dos granos de arroz y le pones ah no pues la verdad ¿cuánto vale? ¿cuál dólar? ¡Ulysses! le van a dar la mitad de lo que no tiene jajajaja ¿y como sabe que no tengo? no 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 todas las mujeres tenemos ¿verdad? no no con autoridad no dígame es que le te concedo ah mire deme un dólar pero yo quiero pisque ¿cómo son? lo mismo tres por el dólar tres por el dólar pero ya van frijoles no hay no hay ah si usted quiere probarlos todos dígame ven en el pollo y demás y lo probamos con sabor bueno ¿qué dice? pues me van a ayudar sí, apoyo a la noción pero ¿de qué? ¿de qué quiere? yo de pollo yo de pique y vos chépe delote jajaja ya es lo que queda jajajaja no pues no hay ni más no hay ni más además yo no sabía sí y el pique siempre la textura es madurita sí porque es más saluda sí usted los hace ¿usted los hace? ah digamos que les ayude les ayude a vender a vender a hacer bueno vamos a ver si no ya no vamos a ah vayan a limitar la trinidad la trinidad vamos muchas gracias 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 noches migueleñas noches migueleñas acá en el youtubero salvadoreño ahí está migueleando ya llegamos al recreación vaya mira ya está eh ya me pusieron ya te pusieron el caballo pero dicen que acá esto es hasta las 3 de la madrugada mira allá están cortando las carnitas mira qué es el que el cuerpo aguanta no no hasta las 10 de la noche no pero por algunas de esas horas aguanta el cuerpo si caballo mira qué rico de bebé qué es ese hueleado que está haciendo es torta torta mexicana pero mira qué buena la hacen torta mexicana al estilo migueleño al estilo migueleño mira qué bueno la hacen al migueleño ah huele de lindo y eso qué es qué es ese que huele rico es quesito quesito asado a la plancha es una costra de queso asado la que lleva así es va acompañada con frijoles aguacate carne a la parrilla lechuga chirimón no diga más no diga más a poco el que se llama la torta como suco porque ¿cuánto vale? me cuesta 3.50 3.50 3.50 4.50 4.50 y los platos de carne de pechuga de costilla de costilla de costilla también y viene mucha gente acá a comer así es nos visitan bastantes personas son famosos son famosos vamos empezando la verdad es que vamos a empezar en estos momentos así es pero para empezar van a ser famosos porque ya van a salir que es el youtuber salvadoreño así que ¿quién quiere torta? yo si quiero entonces vamos a querer ¿tortas? dos tortas dos tortas bueno y tacos ¿tacos tienen? de red pollo y mixto ¿cuántos son en la orden? les trae 4 tacos de doble tortilla pueden ser de red pollo yo voy a querer una orden de tacos y yo así es difícil decisión es que no sé si la torta o no es que la torta está buena es que la torta está buena ahí le pones el botón la torta mira mira todo lo que le están echando mira pero aquí hay un debate ajá ¿cómo es? ¿chimol o chirimol? ¿cómo es? es chirimol yo digo chirimol pero chirimol las dos aplican pero mira 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 fuego mira manda fuego señor manda fuego se siente al fuego se siente al fuego saludos a Pablo Rosales que él a cada rato es su frase manda fuego señor y ahí que más le va a echar? salsa dulce no me diga que después le va a echar salsa negra no solamente yo pero ahí va a queso derretido no y a mi lo que me ha llamado bastante la atención es como es muy curioso la forma diferente de esta torta primera vez en mi live que la veo en mi live y miren y hay a donde quedarse para comer si si hay aire acondicionado o aire acondicionado al lado si ahí está ahí está la sinceridad ante todo si solo ahí está así que bueno va a querer torta ya sacada vamos allá vamos lo sacamos mira mira la cámara manda fuego señor y ahí que hay casamiento arroz negrito mira arroz negrito así es ahí estamos a ver a ver le tenemos servicio a la mesa ya está así es bueno así que ya saben miren se llama asado santísima trinidad si a donde la niña trini diga a donde la niña trini diga a donde la niña trini diga mira que irónico ahí está toda la madre haciendo ejercicio y ya después mira te venís para las carnitas a quemarla a recuperarla a recuperarla a la chema vamos vamos a ver vamos a ver ahí está agarremos al corogel agarremos al corogel por ahí está miren ahí está miren miren songas de temperaturas ahí está estoy bien vamos a ver mira buenas noches y en el atrevo la calzoneta y ahí la horia carioca no es la pila de aquí de san miguel así son las pilas este es de adorno nada mas, la tienen de adorno es vintage así que vamos a hacer tango por acá aquí estuvo el youtuber nosotros vamos a hacer el pedido especial en este lugar que descubrimos en san miguel para todos los pideleños que están en el exterior ya saben los que están acá que nos han venido para que vengan miren que se ve bien se ve bien se siente así que miren si ustedes quedan en el hotel ese y tienen un poco de hambrita ahí pueden estirarse venganse a pie y come acá sentadito así que bueno pausamos y regresamos con más acá en el youtuber salvadoreño y nada mas ya trajeron estos bolados wow mira tremenda copa de tamarindo la que me voy a echar y sabes algo eh... tilín que paso tilín eso tilín que aquel tamarindo abunda tilín es de aquí y hasta la playa tenemos el tamarindo o sea que me estas tratando de decir que el tamarindo es la fruta o que es un fruto verdad si es el fruto regional de aquí de la gente de oriente asimero asimero saludos a elmer capo que me gusta mucho su frase que dice asimero asimero el medio le digo yo tambien el medio medio hey saludo a si felicidades ya tuvimos la oportunidad y el privilegio de conocer a un pequeño que acaba de venir al mundo ya son tres bienvenido que son tres a los gonzales por tres ya no por dos sería gonzales tercero gonzales tercero no sé como jose vos tenés como usted Roberto Martínez segundo o tercero tercero en la linea de sucesión y vos sos segundo jason se prende en los segundos la dinastía regreso yo soy dinado yo soy dinado saludos a usted que sus padres le pusieron alguno de sus nombres dinado segunda algunas veces casi yo me salde la de mi abuelo como se llamaba tu abuelo es que fíjate que he contado del papá que ayer salieron a poner el nombre del abuelo y del papá entonces si vas a llamar es brígido brígido pero que de cariño como me vas a decir vos brígido sí 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 pero como se llama así desde mi papá le dijo un nombre va a arruinar al niño mejor pongamos le jason hay tal que la gente cree que es un apodo pero como se llama cipriano no hombre no moleste a mí me ha pasado cuando porque a los que no saben cuando echan boca hay un registro y se da el número del jefe entonces cuando le digo sí 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 le digo algo raro algo raro eso te leen y saludos a las chicas de probablemente ahí en el hotel ya está arreglando ese cuarto es la única obra buena que ha hecho vamos a seguir esperando la comidita pausamos llegó la hora de la engordación gracias gracias al pato de chucho por razón si nos puede traer otro poquito más se lo voy a agradecer así que miren se ven muy agradables y huele un lástima que no le podemos trasladar el como fue en el video aquí que te dijimos a mi no? bueno es que se fue que estaba gustando ese video cuando te contó de la BBQ que hacen allá en Milfit pero dijeron una palabra que se me ha olvidado como no se ha inventado el olor transmitido pero digo una palabra la voy a buscar y se la voy a poner porque me gusta la palabra que rico miren, miren, miren cebolla Cebolla de zanahoria con cebolla y putting flowers ahora vamos a pegar el diente pero ese es trompechucho a la salud voló, voló, se fue, se ve, voló, lo perdimos así dijo ella en la mañana, voló, voló, dijo ¿qué tal? Esotilín Esotilín le pareció, o sea, críticas, constructivas valió la pena la recomendación yo repetí yo quiero decir esotilín dale con todo, telín muerde, telín ¿valió la pena la espera? valió la espera ahora vamos a ver a Cheper vamos a ver a Cheper ver a Jason así levitar así de alto te digo que me dio hasta escalofrío vamos a ver si es cierto si es justificable la razón por la que le diste a morir gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver de escribir la mezcla de sabor que usted siente MDC morder la torta realmente es algo es algo indescriptible la verdad su pata es la Dina y yo uso un taquito se ven buenos para gente comelona como yo pues tienen doble tortilla si eso es tener doble tortilla es una gran onda y se ven crunch fíjate que esa es otra cosa que me ha gustado fíjense que se sienten bien caseras las tortillas los tacos pero tienen un sabor increíble recomendadísimo aquí en San Miguel así que para mi bueno, rico y barato saludos a la muchacha bien bueno así que si usted se queda en el hotel Floresta a unos 200 metros recto a la derecha pero no al fondo a la derecha sino que recto a la derecha no a la izquierda sería va a encontrar este local así que lo vio por donde? por los sacadoreños síguenos en nuestras redes chepe así es en facebook en instagram y también en el tiktok para que no se pierdan cosas así como esta esta sabrosísima Dina así es así que déjenos un like comente que lugares más nos recomienda acá en San Miguel si ya había visto este si lo descubrió junto a nosotros si ponganos ahí en los comentarios y por supuesto compartan sus redes sociales así que con esta torta que se va a comer en cámara nos despedimos y nos vemos en un próximo video reportaje solo por tu canal el youtuber salvadoreño y nos vemos en el próximo video en el próximo video